buenas como no va bien espero que esté yendo bien y como vemos aquí al costado mío aquí aquí lo mío acá lo mío hoy vamos a hablar de intel bien vamos a hacer una cosa y vamos a empezar por lo lógico bien hoy quería contarles cuál es la diferencia que hay en principio que entre entre las gamas bien entre coli 3 coli 5 y 7 y después cuál es la diferencia que habría entre primera generación o segunda generación y séptima generación por ejemplo bien es decir vamos a explicar por qué un procesador coli 3 sigue siendo un coli 3 y por qué pasado el tiempo con características muy similares dan un regimiento diferente bien entonces empecemos más o menos expliquemos que esto esta regla yo le voy a dar se cumple a partir de segunda generación hasta séptima bien a partir de séptima a productado cambiaron algunas cosas que eso también vamos a ver bien entonces empecemos con 43 con 43 43 son procesadores de a partir de segunda a partir de primera generación serán procesadores de cuatro hilos y dos núcleos físicos 10 frecuencias en torno a 3 gigas más o menos los los profesores agraeños siempre las frecuencias están en torno a 3 gigas bien más o menos bien otra cosa son los procesadores de portátil otra cosa son los procesadores para servidores bien pero pero que es la gama doméstica por lo general son de 3 llegas para arriba 3.1 3.3 3.7 bien puede tener también ya tener hasta 3.7 bien pero más o menos en ese rango cuatro hilos dos núcleos bien el siguiente que tendríamos que ver en sí mismo es el core y 5 tenemos que ver es el core y 5 45 son la partida de la segunda generación son procesadores de cuatro hilos y cuatro núcleos bien de la segunda generación hasta la novena perdón hasta la séptima bien las cosas más o menos la misma la diferencia que no tienen hyper 3 bien o sea los coli 3 básicamente tienen dos núcleos reales y a través de una tecnología llama hyper 3 se duplican esa cantidad de hilos esa cantidad de núcleos y se convierten en hilos los 45 no tienen el perter y los 45 solamente tienen núcleos físicos bien esto estamos hablando siempre a esta séptima generación y vamos a explicar un poquito después vamos a ver qué pasó la parte de la octava y ahora vamos ya con lo que es la gama más alta porque al momento la gama más alta de los los sabores métricos son los cuales siete los que siete son profesores de cuatro hilos también cuatro hilos físicos pero que a diferencia de los y cinco tienen hay participación habilitado por lo tanto son profesores de cuatro núcleos y ocho hilos bien cuatro núcleos físicos y ocho hilos bien entonces porque digo que esto se aplica solamente hasta hasta la séptima generación porque a partir de la octava generación los coli 3 pasaron a ser de cuatro hilos los 45 pasaron a tener hyper treat de 4 a 8 y los y 7 tienen 6 y 12 bien o creo que tienen 8 y 6 bueno no recuerdo no estoy muy al tanto de lo que son las generaciones actuales más actuales de intel no me interesan por donde no estoy tan al tanto pero bueno esto obviamente pasó llegó un momento que tenían que hacer eso pues ya 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 como que estaba un poco ya durante cuando casi 10 años más o menos más o menos casi si la primera generación creo que 2011 una cosa así durante siete generaciones durante durante básicamente durante seis generaciones intel mantuvo una estructura fija de procesadores no se subieron ni los núcleos ya de núcleos y la cantidad de hilos bien pero entonces qué es lo que cambia por lo cual un por ejemplo un profesor coli 5 de segunda generación tiene un rendimiento menor que un profesor coli 5 de séptima generación cuál es la diferencia si pudiéramos equipar a ver si pusiéramos un coli 5 2400 a 3.3 y un profesor coli 7 un profesor coli 5 de 3 de séptima generación a 3.3 también por ejemplo porque el de séptima generación da mejor rendimiento que de segunda bien y ahí tenemos que explicar primero que nada procesos de fabricación ahí lo que incluiría sería el proceso de los procesos de fabricación y la optimización del profesor bien entonces la segunda generación por ejemplo se fabricó en 45 nanómetros bien nanómetro es es una unidad muy muy pequeña muy muy pequeña y es el tamaño del transistor bien una unidad creo que está creo que en un centímetro entran como mil nanómetros una cosa así lo cual es muchísimo espacio bien y más también perdón en un milímetro entran como mil mil nanómetros una cosa así entonces 45 o sea y segunda generación 45 nanómetros y actualmente estamos en 14 nanómetros se pasó de 45 a 14 entonces puedes poner al achicar tanto el espacio puedes meter en la misma que el mismo espacio puede meter muchos más transistores bien esa es la diferencia pero eso no es la explicación sí mismo con ese profesor de cuando se va refinando cuando se va refinando el proceso de fabricación lo que se hace es que se mejora el ipc básicamente las lo que sean los cálculos por se mejora el ipc que sería el bueno los cálculos por segundo serían básicamente no entonces 3 con 3 pongamos lo mismo por ejemplo 2 de un coli 5 de segunda generación 4 y los físicos a 3.3 bien la memoria de hecho sería la caché extraño es que la caché sería la misma por donde la caché no cambiará tampoco y lo que cambia en sí mismo es es que tienen los de séptima generación tiene un ipc mayor bien pongámosle de recordemos no de 45 nanómetros o sea de segunda generación se pasó a tercera generación que estaba en el mismo socal del mismo socket y un core y sin un core 5 es segunda generación vendía un 15 por ciento más o menos por debajo de un y 5 de tercera generación porque porque se mejoraron los ciclos por segundo sólo pensaría ipc es ciclos por segundo básicamente bien un procesador a menor de o sea con un ipc con una fabricación de menor tamaño da más un mejor rendimiento es una cuestión de optimización básicamente no se obtiene más ciclos por segundo que generaciones anteriores bien entonces por eso es segunda generación más o menos un 15% de rendimiento 15 20% bien eso obviamente eso no es escalable totalmente no quiere decir que de segunda generación a la séptima generación haya un cien por ciento tiempo de acaso somos son cinco son cinco generaciones entonces cinco generaciones a veinte por ciento serían cien por ciento no un y cinco de séptima generación no va a rendir un cien por ciento más que un cinco de segunda va a rendir solamente un 40 entre un cuarenta y cincuenta por ciento bien porque los saldos entre generaciones son momentos se van reduciendo bien pero actualmente se van achicando bien entonces porque obviamente con la misma cantidad de núcleos ya un momento que la eficiencia ya no no puedes achicar más y ser más eficiente bien y por eso es que se tuvo que cambiar de la cantidad de núcleos y por eso es que la octava generación se agregaron más núcleos más cantidad de núcleos bien esa sería básicamente la diferencia la gran diferencia sería esa que al tener más ciclos por segundo tienen un mejor rendimiento por eso digo un y cinco de segunda generación bien tiene un rendimiento quizás un 50 por ciento menos quizás más o menos un 40 por ciento menos que una séptima bien detalle que ya por este caso por ejemplo si quisiéramos con más de octava generación tendremos que comparar un y cinco de segunda generación debemos comparar con un y tres de octava bien porque ya la misma cantidad de núcleos y van a tener más o menos las mismas velocidades de reloj bien entonces es por eso es que a día de hoy hay profesores de tercera generación por ejemplo como el 3770 o como el como de cuarta generación como el 4770k que es un 47 bien son profesores de cuatro hilos y cuatro núcleos y ocho hilos físicos que a día de hoy todavía están dando muy buen rendimiento porque porque tienen tienen frecuencias altas tienen muchos hilos bien y tienen dentro de todo el peso bastante buena estamos hablando de cuarta generación contra séptima por lo tanto entre cuarta generación y séptima generación más o menos habría una diferencia entre un entorno de los 40 por ciento de 40 por ciento de rendimiento entonces un 4770k con un number clock bien agresivo va a estar el mismo rendimiento que por ejemplo va a tener el mismo rendimiento exacto que un core y cinco de séptima generación bien o que a día de hoy un core y tres de octava generación bien entonces por esto es una explicación de por qué yo recomiendo generaciones anteriores bien porque si bien soy consciente que tiene menos rendimiento siguen siendo un rendimiento bastante bueno al día de hoy todavía sigue siendo buena día de hoy entonces de hecho mi idea es en algún momento para armarme una pc con un con un i3 3770 de ser posible se encontró un 3770k bien para ser un poco de overclock pero si no igualmente un 3770k o un 3770 normal serían cuatro hilos y ocho núcleos físicos perdón cuatro núcleos físicos y ocho hilos bien entonces yo con esa con ese procesador voy a tener un rendimiento muy bueno para tareas en general para render de vídeo para para cálculos o sea para usar navegador para todo para o sea para todo lo que sea para uso más profesional y para uso general va a esos ocho núcleos para jugar yo solamente utilice cuatro o seis bien entonces yo utilizaría este paso utilizaría seguiría utilizando con un por ejemplo con un coli 3 con un coli 7 3770 yo por ejemplo podría hacer un render a través del procesador porque yo sé que el juego en los juegos nunca me voy a utilizar todo el procesador para jugar bien me van a dejar libre una parte del procesador yo esa parte lo puedo dedicar al render de vídeo bien o sea mientras que estoy jugando puedo estar haciendo render a través de la CPU también bien y para en este caso yo digo para uso general para uso general ya le digo claro obviamente para uso general para gaming va a notar que si tú lo usas para gaming vas a notar que el rendimiento del procesador no es tan bueno realmente porque tiene muchos hilos bien y o sea no es el mismo rendimiento tendría por ejemplo un procesador de a día de hoy bien pero tenía igualmente eso pero eso no es una limitación del procesador sino que es una limitación de las apigráficas bien y bueno y eso más aún sería todo a día de hoy todavía serio resumiendo a día de hoy segunda generación tercera generación cuarta generación todavía vive y lucha porque siguen teniendo a día y siguen teniendo buena cantidad de hilos bien núcleos bien y a día de hoy también siguen teniendo todavía tienen teniendo frecuencias altas y si conseguimos alguno que sea versión K subiéndole esas frecuencias podemos compensar el ipc porque tenemos frecuencias más altas bien y en el caso del gaming serviría mucho más bien sirve más por ejemplo un 2600 k bien un profesor de cuatro hilos físicos pero que tiene su portable clock a día de hoy si lo podemos llevar a 4.0 o a 4.1 va a tener el mismo rendimiento o incluso mejor que un coli 5 actual o que un coli 3 actual bien porque porque tiene una frecuencia mucho más alta a 4.3 a 4.5 si pusieron si nos pusiéramos la respiración correcta capaz que a 5.0 bien a un profesor un 5 2600 k a esa temperatura bien o sea a 5.0 por ejemplo daría un rendimiento mejor que un coli 3 actual bien seguramente daría un rendimiento mejor que un coli 3 actual bien y bueno eso sería todo ahora sí nos vemos en la próxima hasta luego